Buen día a todos, mi nombre es Daniel, mi nombre es Freddy, representamos a la fraternidad folclórica SIGUA de la región Ayacucho, les presentamos la danza Guailía de San José de Tiquias, es una danza mágico-religiosa que se realiza en la región Ayacucho, provincia de Gomanga, distrito de San José de Tiquias, es una danza que se realiza el 25 de diciembre de cada año con adoración al nacimiento del niño Jesús, consiste esencialmente en las fases de berroso o adoración, en el cual se acompaña con zapateos menudos al compás del canto de las mujeres, seguido por el japinacuy o contrapunteo, el cual consiste en la competencia entre dos bailarines, para finalizar con el chasqui, el cual consiste en responder a la música con zapateos tradicionales de la zona de las mujeres, seguido por el japinacuy o contraparte, se realiza el 24 de diciembre del distrito de la región Ayacucho, el cual consiste en responder a la música del chasqui, el cual你知道 de las mujeres, el cual consiste en ser un equipo de extranjería, se acerde a la música del trabajo de la regiónum y el cual se realiza el 24 de diciembre de cada año con adoración al nacimiento del dinero yранa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!